Se da la partida del clásico Fiestas Patrias, mil metros de la distancia. Inmediatamente Sarkozy toma la punta. En el segundo lugar se ubica Gokshain. En el tercer puesto cerca, Attila. En el cuarto lugar, Chey Cali. Luego quedó comprometido. Han recorrido los primeros 300 metros, tres prácticamente en línea. Sarkozy, Gokshain y Attila. Muy cerca, marcha Chey Cali. Faltando 400 para la meta, continúa la pelea con Gokshain dominando. En el segundo lugar, Sarkozy por el medio. En el tercer puesto, Attila. Faltando 150, Gokshain ha sacado un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar ha quedado Sarkozy. Último 120, Gokshain estira ventajas. Gokshain dos, tres cuerpos y ganó Gokshain. En el segundo lugar para Sarkozy. Tercero remata, comprometido. Luego finaliza Chey Cali. Van el clásico Fiestas Patrias. En el número cuatro, Gokshain. Con Carlos Trujillo. Sí, señores, se corre el clásico Fiestas Patrias.